Distintos medios extranjeros discuten las razones por las que los grupos de chicos de K-Pop de la cuarta generación se les considera incapaces de competir con algunos grupos de chicas de K-Pop en las listas nacionales, preguntándose si ha terminado la era de los grupos masculinos o si la gente prefiere hoy en día los grupos femeninos. Según los medios, la razón por la cual los chicos rara vez ingresan a las listas es por su concepto y estilo musical, ya que se inclinan hacia géneros musicales fuertes y ruidosos. El género noise destaca ritmos fuertes y agresivos, el cual fue muy popular en los últimos años, dejando un impacto duradero en la industria. Un ejemplo de ellos son Stray Kids y NCT, aunque recientemente este género lucha por ganar aceptación en las listas musicales de Corea del Sur, ya que para algunos resulta demasiado agresivo y abrumador. Aunque a pesar de las críticas, el género noise sigue creciendo en el campo del K-Pop, sin embargo se siguen preguntando si este género mantendrá su popularidad o se desvanecerá lentamente. Déjame en los comentarios si crees que ahora son más populares los grupos de chicas que de chicos en el K-Pop.